Es una tristeza y una vergüenza para el ejército y el país que el general Luis Mauricio Espina sigue siendo hoy el comandante del ejército, aun después de ordenar e investigar al profesor de inglés de su esposa, el cual fue sujeto de seguimientos ilegales y cuando hasta su nombre fue incluido como si fuera de las FARC para arrastrarle su celular por inteligencia y contra inteligencia. Aun más desolado del silencio el presidente Gustavo Petro y del ministro de Pensa Iván Velázquez ante los graves hechos, que mal ejemplo, que mal mensaje a las tropas y a los generales, que mal mensaje a la sociedad. Esto no lo hace un gobierno del cambio, al contrario, es complicidad y tolerancia con lo que está mal hecho. Aquí probablemente hay delitos y faltas disciplinarias, y por eso la Fiscalía y la Procuraduría empezaron a investigar, que es Goldswearing.